¡Vaya sabón, eh! ¡Vamos a empezar con música sabrosa! ¡Gamas y caballeros, todo el mundo en la pista! ¡El tema que nos dice! ¡Más o menos así! ¡Adiós! ¡Llegaron los ángeles vagantes! ¡Adiós! ¡Toni, te amo! ¡Ese Gabriel! ¡Súper maníacos! ¡Adiós! ¡Súper muelle casos! ¡Vaya sabón, eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Llegaron los viajaderos! ¡ADF! ¡ADF! ¡Vaya siempre con fanático! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Niños en amor! ¡Poblesidades barrios! ¡Ahí va! ¡Llegaron al instrucer! ¡Ah! ¡Llegaron los chavitos de la 4! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Esta noche beca! ¡Vaya sabón, eh! ¡Fanático de Lalo! ¡Llegaron los viajes agregados! ¡Garnalitos! ¡Lonitos! ¡Presedita Loni! ¡Adriani! ¡Adiós! ¡Llegaron los niños a secas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Llegan los niños bollocos! ¡Y los chavitos de la 4! ¡Vámonos! ¡Vayón! ¡Todos los fancientos de la noche! ¡Llegó la noción O.L.P! ¡Diños obres! ¡Vayón! Todos los mensajados Todos los airbos locos Vámonos Llegó la banda burra Oye siempre con fanático ADF PC10 Fider Toda la manía Todo el barrio Una rosa de Soja Vámonos ADF PC10 Manía Vámonos Llegó los araganes 13 Esa banda burra Ándele con la voz El diablo Vaya sabor Vaya sabor Llegó los ojos de Rulocos Conexión ADF Oye siempre Oye siempre con fanático Adiós Vaya sabor Lo mismo sabrosito 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 de ley Esta noche en Isla Huaca Toda la ADF Y la Quilomanía Ya nos acompañan Ya nos acompañan Duendes Verdes Y la lesión NBO Santo Domingo De Guzmán Adiós 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 Ya llegan los gatos ODS Oye siempre con fanático Saludos arriba niños Vaya sabor Ahí Llegó los ojos callejeros Llegó la famosa Magali Una cumbia sabrosa Llegó los niños Madres Niños Fantasma Niños Fantasma Todos los niños con la fuerza F Fantasma Fanático ¡Difascinación! ¡Vinimorros! ¡Ambros! ¡Y ahora Dimas Jaderos! ¡Escandalosos! ¡13! ¡Aragán es 13! ¡Oye y Siempre con Fanático! ¡Te damos la bienvenida a tu casa La Huaca! ¡Toda la Quilomanía! ¡Ese Moi! ¡ADF! ¡Acepe! Bueno pues hoy nada más y compañeros queremos saludar a toda la gente que ya nos acompaña aquí en el segundo bueno. Bueno, somos recibiendo con bastante gusto Vamos a leer los saludos rápidamente Pero no se amontone, por favor jóvenes Suban los saludos, queremos saludar Dice, para saludar el famoso tejón El mix, el velito, para saludar a la hermana El famoso incel, para la hermosa Diana, para el famoso mix Y la prensa Angie Allí en San Andresito, queremos saludar Dice, tres especiales, una vez en tres El dúo sonidero, dice cuentas otra vez Para morritos 64 El famoso poquilocos, arrigida Salsa y los borrachitos forever Queremos saludar, dice Para ficaciones barras que nos acompañan Allí en Estopalapa Dice, ni alzada, ni presumida Dice, simplemente reconocida Ya nos acompañan la famosa Lupita Roquerita Para saludar a los pequeños, escandalosas Y pequeñas Solitarios, solitarios que nos acompañan La famosa Lupita, bueno Queremos saludar, dice, para saludar a la pequeña Rosón, dice, en España Reyes, en Egipto Faraones, dice San Pablito, las mejores organizaciones Para saludar, para Manectuania Para el famoso, para Primania Estacalocos, de los famosos Sima Moti y Tachis Que nos acompañan Vamos a saludar, el saludo, dice Para saludar a los niños forever Que nos acompañan, dice Que Dios, eh, a Dios le pedimos Su bendición, dice A la Virgen le pedimos Que nos cuide de mi canción Ya nos acompañan los ojos rojos Para saludar a toda la banda Que nos acompañan a los niños De San Felipe Para saludar a los famosos Spinks Y toda la banda que nos acompañan En este programa súper especial Bueno, para saludar a los de 24 Hoy en este programa sabroso Lo de bueno Vámonos a la música Porque estamos bailando Estamos gozando Hoy en este programa Con el sonido que nació grande Eduardo Cruz El caballero de la noche